¡Eh! 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 Se viene la banda, se viene la banda Se viene, como el show Se viene el espectáculo, mayor, desde la Rioja Para todo el país Las luces comienzan a dibujar el escenario Que será, testigo, testigo de este nuevo trabajo ¡Arriba las palmas! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba la fiesta! Se viene, como el color, un espectáculo antiguo ¡Aquí está! ¡El nuevo disco! Señoras, amigos bailarines Esto fue, es y será, por siempre La vuelta al rojo ¡Vivo, vivo, vivo! ¡A la vuelta al rojo! ¡Arriba la fiesta! Amarte a ti es no vivir, pues tú solo piensas, tú piensas en ti Dime por qué, me dices siempre solamente Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, me dices siempre solamente Dime por qué, no dices nunca la verdad ¿Qué pudo ser? ¿Por qué hablas cambiado así? No quiero ser quien déjate dudar de ti Dime por qué, me dices siempre solamente Mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, me dices siempre solamente Mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, me dices siempre solamente Mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, me dices siempre solamente Mentiras, dime por qué, me dices siempre solamente Mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad Mentiras, dime por qué, me dices siempre solamente Dime por qué, me dices siempre solamente